fíjense este es el buje que permite que la turbina gire la turbina tiene un eje en un costado ese eje entra en este buje que está acá está dentro de este caucho yo lo he sacado para que ustedes lo puedan ver simplemente utilicé un destornillador de estría para sacarlo y para meterlo me tocaría apretar con fuerza vamos a apretar y ahí entró luego luego mire fíjense ya lo ya lo gire con el mismo dedo y lo ubique en su posición luego fíjense como calza en el eje perfectamente entonces ya ustedes pueden reemplazar este buje con un buje nuevo si está desgastado o lubricarlo con grasa ese buje debe estar lubricado y a veces si ya tiene desgaste se puede cambiar fíjense ahí se ve la grasa debemos meterlo acá en el caucho verdad introducirlo ahí y luego este caucho se mete en la pieza plástica y ya ves te va a un costado de la bandeja del aire para que permita permita que la turbina pueda girar del otro lado de la turbina se encuentra es el buje de la turbina que conecta con el eje del motor fíjense acá está el buje es un buje externo con tornillo y el eje del motor tiene una cara plana que permite que el tornillo quede bien ajustado a la hora de apretarlo